¡Ja, ja, ja! Así sí lo logro. ¡Ja, ja, ja! Así está mucho más sencillo. Lástima que la máscara se me va a acabar justo antes de llegar a la parte en la que siempre me muero. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Crash Bandicoot 4. El día de hoy estamos continuando con la skin de Crash clásico. Está muy bonita esta skin, véanla, así de cerca. Todo poligonal. Bueno, ya sé que todo trae polígonos, pero a este se le notan los polígonos. Ve ese abdomen, papá. ¡Ricura! Y pues bueno, el día de hoy estamos continuando. ¿En dónde lo dejamos? Hicimos el nivel pasado en el que por poquito he conseguido todas las gemas. Me quedé a dos. Digo, es un progreso. En las misiones pasadas no conseguía ni cuatro. Así que, vamos bien, vamos bien. Ahora vamos al siguiente escenario. Como siempre, si te gusta este video, no te olvides de apoyarlo fuertemente con tu like. Híjole, vamos contra Dingo Dile. No me digas eso. A lo que veo, vamos contra Dingo Dile, ¿eh? Bueno, si te gusta este video y quieres ver más de Crash hasta que llegamos al final de la serie, deja tu like y tu comentario y comparte estos videos con tus amigos que es total y completamente gratis. Así es, Dingo Dile. ¡Oh! ¡Me muero de hambre! ¡Momento! ¡Eso es! ¿Tarta de animal atropellado? ¿Sopa de babosa y cien pies? ¿Tacos de murciélago con guano mole? ¡Uh! ¡Vaya! ¿Pero qué tenemos aquí? ¡Hartos de la masofia que cocina papá Quijótero en ese cuchitrín! ¡Pasen por la Dingo Cantina! La comida de Dingo Cantina no se ajusta a la definición de comida consumada bajo su propio riesgo. Los efectos adversos de comer en la Dingo Cantina incluyen fatiga, aumento del olor corporal, conducta riesgosa, pensar en tu tío, mentalidad, el apetito, aislamiento de familia y amigos, irritación cutánea, tedio, fugas en los orificios, orificios luminosos. ¡Vamos, fuera de Dingo Cantina! O sea, ¿cómo? ¿Por qué estaban metiendo unas bombas? ¡Ay! ¡Soy Dingo, Dine! ¡No me digas eso! ¡Ay, no manches! Esto es total y completamente inesperado. Esto es nuevo e inesperado para mí. Oye, me gusta, me gusta. A ver, rompo. 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 ¿Tendrá alguna otra habilidad que yo desconozco? ¡Raspira! ¡Como Kirby! ¡No manches! ¡Como Luigi's Mansion! Esto es algo más similar a Luigi's Mansion que hoy. Otra cosa. ¡Óyeme! ¡Óyeme! A ver, bomba. Y luego la... ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Me gusta, me gusta! ¡Me gusta! ¿Eso no explota? ¿Eso quiere decir que esto es una especie de elevador? ¿Saltar sobre una dinamita? ¿Qué soy, un marsupial? ¡Ja, ja, ja! Y mira, y las cajas de acá las agarras aspirándolas, obviamente. ¿Qué pasa si allá? Ese men que ahí viene, míralo. ¡Toma! ¡Vete, lo revientas! Ok, va a haber cajas escondidas en este escenario. Por lo que estoy viendo, va a haber cajas escondidas por ahí en rutas en las que voy a tener que aspirarlas. Así que... ¡Híjole! A ver, esto va a ser así. ¡Oy! ¡Eso! Aquí abajo hay una caja. ¿Caja? ¡Ay! ¡Ay, qué miedo! Ok, eso no explotó. Venga. Allá las nitros. ¡Poma! Bien. Y luego acá, manguitos petacones. Bien. Me parece que en este juego, en Crash Bandicoot, parece ser que a todos les gustan los mangos petacones. ¡Ay, no puedo! ¡Ay, esa cosa dispara! Nadie me dijo que disparaba. Me gusta mucho eso de que te den a otros personajes que jamás te imaginaste manejando en el Crash. Le da un toque bastante especial. Digo, digo, tienes a Dingo. ¿Qué más puedes pedir? ¡Tómala! Ahora sí. Ya, ahora sé que dispara ese men. Eh, no me la va a jugar. Hay una manzanita ahí mordida. Ok. No me interesa la manzanita mordida. Vamos por las cajas por cierto ahorita que... Que reinicié. Agarré unas cajas que no había visto atrás. ¡Malditos! ¡Los acabaré a todos! Bueno, es que me regresaron hasta el principio. Así pude agarrar esas cajas que... No había visto. ¿Puedo saltar arriba de él? ¡Oye! ¡Sí, sí puedo! ¡Ja, ja! ¡Uruvuga! Ok, parece que... Aunque seas villano... También puedes agarrar al burvuga. Está muy bonito esto, eh. O sea, te cambian la manera de jugar, básicamente. Cuando por fin estás agarrándole la onda crash. ¡Ándele! Ok, así era esto. Cuando por fin le estás agarrando la onda crash... ...te cambia de personaje para que te desacostumbres. Aprendas a manejar uno nuevo. Y entonces... Todo valga cajita, ¿no? Ok. Parece que esto va a ser así. Si le doy a esa araña, ¿qué? No, no, no. Creí que le tendría que dar a esa... A ese letrero de araña. Pero creo que no tengo que estar bien atento. Porque no quiero que se me... Veo... ¿Ven eso que yo veo? ¿Ven eso que yo veo allá? ¡Sí, amigos! ¡Es la gema oculta! Ya la encontré y todavía ni estoy allá. Ok. Allá a la derecha. ¡Oh, boy! Que no se nos olvide dónde está esa gema. Por favor. ¿Ya? Oye, parece que no exploto yo. Toma. Venga. Ahora aquí. ¡Oh, y parece que... A ver, espérame. Espérame porque es que ahí hay un vato con una... Dinamita. Pero creo que esto no funciona así, ¿eh? A ver, a ver, a ver. ¡Uy! ¡Eh, sí pude! ¡Oh, qué bien! Ok, esa caja pudo haberme la... Complicado. Así que... ¡Qué bueno que la agarramos! Vamos para allá. Así. Tenemos otros TNTs de este lado. Cajitas por acá. No hay. Toma. Toma. TNTs. TNTs. Toma. ¿Qué onda? ¿Por qué la lanza para allá? Ándale, ahora sí. ¿Cómo de que no? Pero pensaste que no te daba, ¿verdad? Porquería. Destruido. Híjole, ¿dónde estaba la gema? Yo no me acuerdo. A ver, ese güey es aquí a la derecha. ¿Sí, no? ¡Ay, había hecho yo mismo los malpeles! ¡Ay, sí le destruyeron su restaurante al Dingo Dile! ¡Qué mal plan! Merecen morir. Ok. Según el juego dice que vaya para allá, pero nosotros ya vimos. Tendríamos que venir de este lado. Tendríamos que regresarnos un poquito hacia acá. Aquí nos robamos estas cajas. Y nos robamos estas otras. Y... Y... ¿Sí llego? ¡Sí llego! Y aquí está la gema oculta. ¡Oh, yeah! Por lo menos una gema garantizada. Ya la tenemos. Más cajas por aquí. No se ve. No, creo que no. Vámonos. Sigamos avanzando hacia allá. Me ponen escudos porque seguramente esa cosa dispara, ¿verdad? Sí, ya decía yo. Sí, ya decía yo. Míralo. Míralo, míralo. Espera. Y luego agarramos esto y... ¡Toma! ¡Eso! Rápido, sencillo, eficiente. Así deben ser estas cosas. ¿Hay algo aquí? ¿Hay algo aquí? Esta plataforma se ve extrañamente sospechosa, pero creo que no hay nada. O al menos eso espero yo. ¿Cuántas cajas se supone que son? ¡398! ¡Válgame! Jamás en mi vida había visto tanta caja. Jamás en la vida había visto tanta caja. Se pasaron de lanza. Se pasaron 3 kilos de lanza. A ver. Me olvidé checar si había cajas de este lado. Creo que no. Avancemos. Avancemos. Yo sé que ustedes hay veces que están viendo el video y ven las cajas y se preguntan. ¿Cómo es que el cielo no la vio si ahí estaba, brother? Yo estoy jugando, ¿sabes? Yo me preocupo por el que está delante, por el que me está disparando, por los agujeros. A ver si sí alcanzo a llegar o cualquier cosa. Y hay veces que simplemente no las veo porque mi atención está en otro lado. Para alguien que está expectando nada más es mucho más fácil ver las cosas que para el que está jugando, ¿sabes? Por eso muchas veces ustedes sí ven la gema o ven las cajas. Y yo no las veo porque mi atención está en el fuego en no morirme. Entonces ahí ya se me pueden haber pasado unas cajitas que ustedes las vieron como que muy obvias, pero para mí no fueron tan obvias. Porque mi atención ya estaba ocupada en ese momento, prácticamente. ¿Ok? ¿Una vida más? ¡Oh, y no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Me voy a tener que suicidar? ¿Suicidio? ¿Esto va a tener que ser un suicidio? No me digas. No me digas. No me digas que esto va a tener que ser un... Híjole, se me hace que sí, hijo. Amigos, se me hace que sí porque necesito esta cosa a menos claro. Me tuve que, perdonen, amigos míos, pero tuve que hacerlo. Si no, esa caja no la voy a conseguir. ¡Uy! Casi me mata. ¿Eso me pasa por andar? Ok, me reventé a dos un solo disparo. Perfecto. Eso me pasa por andar lanzando las TNT a lo bestia, ¿no? Hacia los lados. Tengo que ver primero si no hay algo que pueda destruir usando las TNT. Aunque creo que pude haberme regresado por el otro, ¿eh? Por ese barril sin tener que haberme matado. No sé si hubiera funcionado. Tal vez sí. A ver. ¿Quién? No. A ver. Creo que sí. Creo que así era. O sea, ¿me estás diciendo que me maté por nada? Mi sacrificio no valió para... No era para allá. Estoy seguro de que sí es por acá, entonces... 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 Mi suicidio sí valió la pena, ¿sabes? Acabo de darme cuenta que mi suicidio sí valió la pena porque eso quiere decir que esto era así. Exacto. Exactamente. Exactamente así era. Exactamente. No, entonces sí estuvo bien. Digo, la segunda... La tercera muerte sí fue totalmente en vano, pero... Lo demás creo que valió la pena. No sé, ustedes díganme si valió la pena. Creo que sí. Ok. Allá va. Se pone a cubierto. Fue este, men. Toma. Eso es. Espana. Espana. Y toma. Venga. Híjole, no me digas que aquí había... Espero que en esas cajas no hubiese algo apunto, ¿eh? Porque yo no puedo aspirar lo que hay ahí. Entonces, por favor, dime que en esas gemas no había cajas dentro de una caja. Sería demasiado troll, ¿no? Que pusieran cajas dentro de una caja. Pero uno nunca sabe. Uno nunca sabe, así que... Tengo que estar bien al tiro. Que no se me pase nada. Ok, creo que vamos bien. Excepto por esto. Excepto por esto. Creo que todo va chido. Miren, 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 miren. Mira, mira, mira. Uy. ¿Habrá algo de aquel lado? No lo sé. Tengo curiosidad, pero no me quiero morir. No, 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 no me voy a arriesgar. Ok. Así lo voy a dejar, ¿sabes? Si me muero, pues ya. Me morí. Y nada que hacer. Lo intenté. Ahí no le vi ese men. ¿Has visto darle aquel lado? ¡Secreto, secreto! ¡Wow! ¿Este secreto por qué? ¿Este secreto qué hace? Me pregunto yo. Ya te digo, ¿eso? Acá son cajas, básicamente, nada más. ¡Son puros! ¡Ay! ¡Ay, santo cielo! No me puedo morir. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Ok. Venga. Estas cajas ocultas valen oro. 201 cajas. Se me pudieron haber pasado. Pero no se... Era como cadambas, me regreso. Era como cadambas, me voy a regresar. Pero era por acá, seguro. Sí. Y luego por acá. Y luego por acá. Y luego por acá. Era. Lo he logrado. Lo he logrado. Todo bien. Ahora nada más necesito destinarle al médico murciélago ese que está allá. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. ¡Tómala! Justo en el... ¡Cocoy! Oye, respira. Quiero llevarme esto para acá. ¡Ay, jole! Pensé que me había muerto. No, no, no. Creo que no hay nada. Creo que no hay nada. No lo voy a intentar. No lo pienso intentar. Toma. Listo. Otra caja. Mía. Para mí. Eh, aquí hay un fulano. ¿Por qué los ponen? Aquí la pregunta del millón de dólares es ¿por qué ponen a estos tangos acá? ¿Es para que yo llegue nada más? ¿O para que me traiga una bomba conmigo? No, creo que nada más es para que yo llegue. Sí. Sí. Es para eso. Muchas cajas. Muchas cajas. Un checkpoint. Muchas cajas. Hay que tomar en cuenta que hay muchos nitros, ¿eh? Hay muchos nitros adelante y tenemos 238. Híjole. Ya veremos. Ya veremos. A ver si lo consigo. ¡Ay! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Uy! ¡Vuelva! ¡Oh, yeah! Lo logré. No sé cómo, pero lo logré. ¡Más cerquita! Toma. Destruido. Y luego tenemos... Toma. Destruido. Cajitas. Extras. Escondidas. Sigo guardando la tercera vida. No puede ser. Y este salto va a estar complicado. ¡Ah! ¡Lo logré! No sé cómo, pero lo logré. ¡Toma! ¡Toma! ¡Y! ¿Viene el murciélago o no viene el murciélago? Ahí viene. ¡Toma! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sin miedo al éxito, papá! ¡Vámonos! ¡Tómala! ¡Tiencos! Híjole. Ahí hay otro compa. Tal vez pueda llevarme otra de estas. Lo voy a intentar. ¿Puedo morir? No. Sí me voy a morir. Sí me voy a morir. Mejor olvídenlo. Es que no llego de un salto hasta acá. Es la bronca. ¡Ah! ¡No! Pude haber guardado mi tercera vida, pero no. Mira, pude haber hecho esto. Esto estaba más fácil. Esto estaba mucho más fácil. Pude haber hecho eso también y no lo hice. Bueno, de los errores se aprende, ¿sabes? La primera vez que haces algo, puede que te salga mal, pero ya la que sigue te sale bien. Este no se regenera. Ojo con este, porque este barril no se regenera. Eso quiere decir que es para algo importante. ¿Por qué sé que no se regenera? Porque no tiene base. Y si no tiene base... ¡No! ¡No! ¿Se regeneró? Dime que se re... ¡No se regenera! ¡Sólo tenía un intento! ¡Sólo tenía un intento y no lo hice! Dime que las alcanza. ¡Oh! ¡Sí las alcanzó! Ok, no. Olvídenlo. Falsa alarma. Falsa alarma, mis amigos. Al menos eso espero. No, sí. Creo que fue falsa alarma, ¿eh? No, no, no. No me hagan caso. Al menos... Ya lo veremos al final. No puede ser posible. La mendiga bomba me explotó en la jeta. ¡Qué carambas me pasó! Estos muertes van van siete. No puede ser imposible. Ahí va. Eso. Cajitas destruidas. No se me pasa nada, ¿verdad? No se me pasa nada. Es que veo al fondo, pero se me olvida ver aquí. Atrasito a ver si hay algo. Pero creo que no hay nada. Y creo que vamos bien. Aquí está este men. ¿Oma? Bien. Bien. No me la juegas dos veces. Y nada. Ahora, ¿ajuntamos esto para allá? No. Ojalá. Pero, aquí hay algo. Que yo me voy a llevar con mucho gusto. Esta bomba... Ah, la bomba es para acá. No había visto ese tiro al blanco. Malas señales. Desbloqueé un trofeo por darle a las señales, pero... Pero no estoy seguro de... Si sí tenía que hacer... Si me dio algo, creo que nada más era para el logro. No le atino. Tengo que darle a eso. Ahí está. Ahora sí. Vamos. Salta. Vuela. Y llegamos. ¿Qué es eso que está en el cartel? ¿Es un gremlin? No, es un murciélago. Es un murciélago. Te murciélaguisan. A ver, tú. Tú. No me vas a... Hijo de su pato. ¿Por qué? A ver, a ver. Otra vez. Va de nuevo. Va de nuevo, porque con estos jóvenes de hora... No, es que... ¿Cómo le hago para tumbarlo? Pues sí tiene que hacer con las dinamitas estas, ¿no? Mira, ahí me suelta esa. Mejor creo que así está más fácil, ¿eh? Dejar que me las dejen caer. Y yo nada más las esquivo y listo. Entonces este TNT para qué es? Creo que es para romper eso. Y luego cruzamos para allá. Así, de esta forma majestuosa. Bueno, por lo menos creo que la de las cajas a lo mejor sí la consigo, ¿eh? Porque según yo encontré todos los secretos secretosos de esto. Así que debería. Si no, es porque son unos troles de primera. Híjole, creo que necesitaba el TNT para romper esto, ¿eh? Digo, no es necesario romper esto realmente. ¡Le lleva a las chihuahuas! No me lo van a creer. Me pusieron un checkpoint aquí. Que antes no estaba. Ese checkpoint no estaba porque me han estado regresando hasta atrás todo el tiempo. Creo que dijeron, no, no manches, no hay que ser así. Hay que ponerle un checkpoint más cerquita porque sí está apareciendo medio lejos este muchacho. ¡Qué buenas personas, no! Ahí te voy, ahí te voy. Agarramos la TNT de este culano. Destruimos eso. Y no, efectivamente no me dieron nada. O sea que nada más lo rompí porque, porque sí, bueno, de todos modos la caja de este mes, creo que sí la necesito. Para aventarla por allá. Y ya, es todo. Y aquí otro checkpoint. Aquí estaba el checkpoint cerquita nada más que el querer, lo que hace que, miren, una de las razones por las que más te mueres en este juego, no es por el juego en sí, sino por tu afán de querer conseguir todas las cajas. Eso es lo que hace que te mueras realmente. Tu necesidad de querer conseguir todas y cada una de las cajas. Por lo menos no me regresaron tan lejos, ¿sabes? Ahí voy, ahí voy. Voy a deshacerme de estos. Voy a deshacerme de estos. De este. Listo. ¡Uy! Ahí estaba el detonador, mira. ¿Qué cosa es? Toma. Toma. Venga, 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 venga. Toma, bueno. Esa caja sí me la valen, ¿no? Aunque se fue al infinito y más allá sí me la valen, ¿verdad? ¿Eh? Toma. ¡No! No, 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 no. ¿En serio? Me gustan las bombas. 384 cajas. ¿Dónde quedaron las...? ¡No! Me faltaron más de 10 cajas. ¿Pero dónde estaban...? Oye, me faltaron más de 10 cajas y no tengo ni la más mínima idea de dónde estuvieron. ¡Ah, qué mal! ¡Qué mal! Tanto preocuparme por... Tanto preocuparme por conseguirlas y que al final no las consigas es demasiado triste. Y de todo después de las 10 veces que me morí. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Ay, así es esto de jugar Crash Bandicoot! ¡Vamos al que sigue! ¿Se lo llevaron a alguna otra dimensión? ¿Qué fue eso? ¿Como que lo teletransportaron a otra dimensión o algo así? Creo que es... Sí, mira, se lo llevaron a... Creo que se acaban de desbloquear misiones de Dingo Dail. Ok. Así como tenemos misiones de Tona... De Tona también tenemos misiones de Dingo Dail. ¡Qué loco! Aquí veo otra mascarita. ¿Ven eso de lo que yo veo? Hay una mascarita aquí. A ver, vamos a entrar a esto porque creo que tenemos nueva máscara. No estoy seguro. ¿Qué es esto? Esto es... Sigo insistiendo en que esto parece México, ¿eh? Mira, hasta hay una guitarra aquí y una calavera. No sé si pretendían que fuera México. Pero sí parece como una especie de fusión entre... Entre México, Italia. Se supone que es algo así como el sur de Estados Unidos, ¿no? Es el sur de Estados Unidos, no sé, Nueva Orleans. Algo por el estilo. Y hay calaveritas que es como que influencia de cultura... De cultura africana y... Mexicana, no sé. Oh, ¿qué es esto? Oh, ¿qué es esto? A ver, a ver, este bloquecito es nuevo. A ver, este bloquecito es nuevo. Aparecen cajas por un tiempo limitado y las tienes que destruir. Ok, me gusta. Me gusta. Tenemos a Crash de regreso. Esperenme, déjenme acostumbrar otra vez a jugar con Crash. Porque ya me acostumbré a jugar con Dingo Dime. Ok, saltamos aquí y tenemos lo siguiente. Vamos para allá. Manguitos. Manguitos. Vamos a agarrar manguitos. Espérate, 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 Crash. Espérate, espérate, Crash. Ok. Hay, hay, hay cajas allá arriba. Y yo quiero esas cajas. A ver. Allá. No. ¿Cómo llegas allá? No me van a planchar. Acabamos de empezar y ya me van a planchar. Dos muertes. ¿Qué fue lo que hice? Nada más tenía que saltar aquí y eso era todo. No sé por qué hice eso. Ay, no, 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 no. A veces yo no sé por qué hago las cosas que hago, pero... Pero bueno. Ahí va. Destruido. Miren, aquí es donde les digo. Creo que tenías que hacer esto así. Y luego así. Así. ¡Híjole! No, esto va a estar complicado, eh. Ya van las tres kills. ¡Híjole! ¡No! Uno, dos, tres. Listo. Ahí está. Esas dos cajas las voy a dejar allá. No las voy a intentar romper porque... Eh, las puedo romper con la lancha. Mira. Paso aquí. Rampeo. Llego para acá. Y las rompo. Mira. Ahí está. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta cuántas vidas perdí nada más en este chistecito? En este mentigo chistecito perdí un montón de vidas. Ni siquiera sé cuántas, pero un montón. Ahora venimos para acá. Rompemos esto. Y luego venimos para acá. Y rompemos esto. ¡Ay! Y luego venimos para acá. Y rompemos esta. Y luego venimos para acá. Y rompe... ¡No! Me faltó una. Esto es esto. Aquí lo difícil es conseguir las cajas. El reto más difícil de conseguir cajas en un Crash Bandicoot que haya visto. En ningún... En ningún Crash Bandicoot es tan complicado conseguir cajas como en este. Porque haces esto. Y luego ya te vas. Es todo acelerado y loco y psicópata. Y vienes acá. Rompes esta. ¡Ay! ¡Pero rompe la Crash! Y luego vienes. Vienes. Rompes. Y rompes. Y luego vienes. ¡Uuuh! Espérate. Me la van a complicar. Me la van a complicar. Me la complican. Ya lo verás. Ya lo verás ahora mismo. Agarramos esto. ¿Poing? 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 Ahí estoy. Todo bien, ¿verdad? ¡Poing! Esa de ahí. Esa mentira. ¡Era por la plataforma, chihuahuas! Venimos para acá. Plataforma. Ahí viene la plataforma. Y luego la plataforma. Te llevas de acá. Y luego de acá vienes. Rompes esto. Y recopieras una de las 20.000 vidas que has perdido. Y luego regresas para casito. Y luego vienes para casito. Así. Caminando. Tranquilo. Relax. Porque soy Crash. Y luego... Voy. 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 Lo logré. Solamente espero... Que mi esfuerzo sea bien recompensado. Y que al final de esta travesía... Me digan que sí conseguí todas las cajas. Por favor. Eso es todo lo que pido. Ok. No. Esa no la pude romper. Necesito mangos también, ¿eh? Necesito los mendigos rumpas. Si no, no lo voy a hacer. Cuédate. ¿Llegas? Bien hecho. Eres un crack. Crash. O sea, yo no. El crash. Venga. Vamos. 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 Yo no le pasé por nada. No. No me digas eso. Tengo que volver a agarrar estas. Ok. Sí me salió la primera. No hubo más vidas perdidas. Creo que podemos... Dime, por favor, que lo consiga. Uno. Dos. Tres. ¡Tómala! ¡Híjole! Me faltó una. De regreso. No te mueras, Crash. No te mueras, Crash. ¡Ea! Venga. ¡Ea! Ahora sí lo logré. No que no. No que no. Vámonos al bonus. A ver qué sale. Y otra vez cajas rojas. ¿Por qué las cajas... No salían cajas rojas aquí. Y de pronto salen cajas rojas por montones. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¡Cinco! Y me plancharon. Por supuesto. Cuatro mil intentos después. Ya lo tengo descifrado. Por fin. Ya. Está. Hecho. Mira. Saltas aquí. Vienes para acá. Saltas hasta este lado. Agarras esta vida. Luego subes para acá. Haces que aparezcan estas plataformas. Saltas aquí. Y eso hace que aparezcan las cajas esas de allá. Y luego haces esto. ¿Lo ven? ¿Lo vieron? Así se hace. Y luego haces esto. Y luego haces esto. Y luego haces uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y te pasas. ¡Uy! ¡Qué miedo! Por poco y no lo veo. Este. Uno. Mira. Uno. Dos. Tres. Tres bidurrias. Y listo. Veintidós de veintidós. ¡Vámonos! Así se hacía este business. ¡Ja, ja, ja! ¡Oyételo! Es el bonus. Este es el bonus. En el que más cabeza le he tenido que meter para resolverlo. ¿Sabes? Porque. ¡Ay! No puedo creer. Porque. 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 Porque si estaba medio revuelto. ¿Sabes? O sea. Hacen que te tengas que regresar. Y que no tengas que destruir ciertas cajas. Porque si rompes esas cajas. Vale gorro tu vida. Y ya no puedes hacer nada. Básicamente. ¿Vamos hacia acá? ¡Soy un profesional! Vamos. Antes de que saques un bendigo fuego. Bien. Por favor juego. Recompénsame. Uno. Uno. Tres. Eso. Ahí está. Recompénsame juego. Y dame todas las cajas. Por lo menos la gema de las cajas dámela. Ya. Si no me quieres dar las demás gemas. No hay bronca. Pero la de las gemas. La de las cajas sí dámela. Por favor. Te lo suplico jueguito. Por favor jueguito. Vamos acá. A darle a esto. Bien. 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 No hay cajas ocultas por este lado. Parece que no. Voy contracorriendo esto. Me lo van a complicar por ir por el cajón. ¡Ay! Ale. De la nada. Acelerale. Acelerale Crash. Acelerale. ¡Ay! Se me quitaron mi mini. Mi burmuga. ¿Qué? 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 ¿Qué quitas acá? ¿Escondidita? Bien. Bien escondidita la caca. ¡Uy! Miedo. ¡Miedo! 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 ¡Uy! Miedo. ¿Ok? Esto es rojo. ¿Por qué los méndigos rojos? ¿Lo tengo? Creo que lo logré. Creo que lo logré. ¿Aquí no hay cajas? Creo que no. No. Si había. Si hay. ¡Uy! Tengo que saltar por todas las méndigas rampas y quiero conseguir las cajas. Ahí hay otra. Y luego. Aquí hay otra. Y luego viene esto. Bajacito. Aquí hay otra. Bien. ¡Y luego! ¡Ay! ¡Santo cielo! Aquí hay otra. Y creo que es la última. Creo que ya no hay más cajas. ¡Ey! ¡No! Ya no aceleró esta porquería. ¡No! ¡Oh! Bueno. Tenía burbuga. No pasa nada. ¡No pasa nada! ¡Llego! ¡Llego! ¡Venga! ¿Qué es esto? ¿Y esa rata de dónde salió? ¿Es una especie de easter egg o algo con el estilo? Porque salió una rata, ¿no? Digo, ustedes también la están viendo. No sé, loco. Es un medio de tránsito. Lléveme, señor rata. Venga. Que lo rompa, dice. Que lo rompa, dice el señor rata. Ok. Ahí está, señor rata. Dele. Esto está divertido. Está demasiado divertido este juego. El nivel de dificultad que tiene hace que el juego sea extremadamente divertido. Allá voy. Allá voy. Venga, señor rata. Yeah. Y luego aquí. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. No, pues no. Así no. Así no se puede. Ese trampolín. Ese trampolín me engañó, ¿eh? Me troleó. Yo creí que habría algo arriba. ¿Y cuál? No había nada. ¡Ah! ¡Hijo de su madre! ¡No llegué! Otra menos. No, no, no. No, no hay nada. Así sí lo logro. Así está mucho más sencillo. Lástima que la máscara se me va a acabar justo antes de llegar a la parte en la que siempre me muero. Está chida la máscara, pero no es aquí donde me muero. ¡Es acá! ¡Ay! ¡No manches! Espérate, espérate que esto todavía no se termina. Espérate que esto todavía no se termina. No, sí, ya se terminó. Olvídalo. No puede ser. O sea, ¿me estás diciendo que me moría todas las veces en la parte final ya antes de llegar? Todas las veces que me morí, me moría antes de llegar a la parte final. No puede ser posible. Este es oficialmente el mayor número de veces que me he muerto en Crash Bandicoot. Y no, no, no en este. En cualquier Crash Bandicoot. Creo que jamás había muerto tantas. No, se me fue una méndiga caja. Se me fue una méndiga caja. Ahora tengo que suicidar. Ahora tengo que morir. Sí, obvio. ¡Vente! Es lo que les decía hace rato. Lo que realmente te mata en este juego no es el juego en sí, sino la necesidad de querer conseguir todas las cajas. Por querer conseguir todas las cajas, hay unas veces que te tienes que suicidar, otras veces que el juego te mata. Mira, hay otra caja que se me va y ya no la voy a conseguir. Entonces, ¿qué hago? Pues me mato. Y otra muerte más. Voy. 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 Este es el Crash loco. No le di. Quería caerle encima. Pero creo que no se puede. Aguas. Aguas. Venga. Son mías. Son mías. Son mías. Dime que sí lo logré. No puede ser. No puede ser. Me morí 27 veces por conseguir todas las mendigas cajas. No manches, juego. No manches. 27 veces. Me morí por conseguir todas tus mendigas cajas. Qué mal me paga este juego. Qué mal me pago este juego. No vale. Veo a través del tiempo. Dice este logro. No sé qué significa. Y no me importa. No me importa en lo más mínimo. No encontré gema oculta. No encontré todas las cajas. Qué mala onda. ¿Qué hora es? Ay, cielo. Debería saberlo. Crash. Coco. Vamos. Denle un beso a Cucunagua. No me vean como si hubiera soltado un gas. Solí el tiempo. Todo lo veo. Y me refiero a todo. El futuro les depara sucesos inesperados. Y me refiero... Al futuro cercano. Grandes sucesos que cambiarán el rumbo de sus vidas. Sí, mejor nos sigas antes de que nos digas cómo vamos a morir. Bueno, si prefieres no saber sobre ese monstruo enorme de boramáscaras del futuro. No, no. Es cosa tuya. ¿Monstruo enorme de boramáscaras dijo? Muy bien. Es una locura esto, ¿eh? ¿Necesitan una mano? Una total y completa locura. ¿Quién dijo eso? ¿Tona? Lo dijo Tona, ¿no? ¿O quién? Ahí está Bingo Dile. Y pues ya. Vamos a cambiar a Coco. Y nos lagramos al siguiente. Este es el escenario del hielo. El escenario del hielo. Ojo que para mí los escenarios de hielo en cualquier juego, llámese Super Mario Brothers, llámese Crash Bandicoot, llámese Donkey Kong, el juego que sea. O sea, el escenario de hielo siempre es en el que me muero más veces. Entonces, si en la misión pasada me tuve que matar a mí mismo. Me maté a mí mismo unas 15 veces. Y las otras... El resto fueron oficiales, ¿no? Fueron como 13 veces que sí me morí. De a veras fueron como otras 15 que me tuve que suicidar por las méndigas cajas. No sé. No sé cuántas veces me voy a morir aquí. Va a ser una locura, pero lo vamos a dejar para el episodio que viene. Porque ahorita, por aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like. Denme fuerza para no morirme tantas veces. Y síganme en las redes sociales. Para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Muchas gracias a todos los que siempre están apoyando. Dejando su like en todos los videos. Yo por el día de hoy me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!